Los goles llegaron en el segundo tiempo, minuto 35 de ese complemento. Ya había pasado lo peor de Argentina del partido. Las vacilaciones en la primera etapa, seguramente. Hablamos tanto tiempo de la altura de algunos jugadores ecuatorianos que el gol tenía que llegar así, ¿no? Desbordó Valencia, forzó este córner. Sí, la peinó Castillo y la termina metiendo brazo. Exactamente. Y en el segundo, ya lanzado Argentina, no está más en la foto, vuelve la Bessi, pero Valencia le saca, llevando la pelota. Un par de campos a todos. Y vos fijate que Roncaglia viene agarrando a Caicedo para que no llegue. Le pudo hasta haber cometido penal, pero cuando lo suelta, Caicedo llega a tocar la bola. Recuperadísimo Antonio Valencia. En el buen nivel que le conocimos en Manchester, el pase del momento justo había fallado ese pase a Montero, donde hubiese sido más lógico el 1 a 0. O el 0 a 1.